El Festival de Cine de Nueva York presenta dos películas cubanas que tratan de la polémica situación política en la isla en los años 60 y también en la actualidad. Y aquí en Miami el Teatro Tower presenta esta noche Havana Moon, The Rolling Stones Live in Havana, un documental del histórico concierto de ese grupo en la capital cubana. Roxana Romero a continuación con más del mundo del entretenimiento. Cuba y su cultura figuran prominentemente en el Festival de Cine de Nueva York que se está celebrando esta semana. La presentación de las dos películas, una en la que se trata del pasado y otra que se basa en la actualidad, aunque proceden de diferentes eras, coinciden en la misma historia y situación política de la isla. Memorias del Subdesarrollo, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, es el relato de un burgués que intenta entender la revolución castrista tras la partida de su familia a Miami para escapar del comunismo. Sergio Carmona Mendojo no sigue la ola política, pero sí la observa de cerca. El protagonista sirve de guía turístico a los primeros días de Fidel Castro y su revolución. También es testigo del fervor político que lo rodea, las actitudes que van evolucionando y la constante migración de cubanos escapando la isla. Como Memorias del Subdesarrollo, Patria o Muerte es un retrato de Cuba bajo el comunismo. Dirigido por Olat López Garmendia, el filme es una fotografía de la Cuba de hoy, según un grupo de valientes individuos que comparten su opinión sobre el estado del país en el que viven. Y hablando de documentales, esta noche el Tower Theater de Miami presenta Havana Moon, The Rolling Stones Live in Havana. El filme incluye imágenes del concierto sin precedentes que la banda rockera británica realizó en Cuba el pasado mes de marzo. Fanáticos podrán revivir esos momentos claves cuando más de un millón de participantes acudió a la ciudad deportiva de La Habana para escuchar al aire libre aquella música que se les prohibió durante cinco décadas. Títulos populares incluyen Jumpin' Jack Flash, Tony Rock'n'Roll, Satisfaction y mucho más. Y seguimos con la música. La colaboración entre Enrique Iglesias, S.N. El Bueno y Gente de Zona en el Sencillo Bailando mantiene su récord como la canción que se ha mantenido en el primer lugar de la lista de Billboard Hot Latin Songs por espacio de 41 semanas. También llegó a ocupar el lugar número 12 en el Billboard Hot 100, en el que figura con una mezcla del inglés, una rareza para un sencillo predominantemente en español. Desde Cuba hasta Madrid. Y finalmente España acogerá este mes lo mejor del panorama cultural cubano con una exposición de sus artistas plásticos más destacados y un gran concierto con músicos de la talla de December Bueno, el Septeto Santiago y León y Torres, entre otros. El 20 de octubre, con motivo del Día de la Cultura en la isla, en el Palacio de los Deportes de Madrid se celebrará la primera edición del Festival Cubanía, un evento de 10 días donde la capital española se teñirá con los colores de la bandera de la perla del Caribe. Roxana Romero, Martín Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.